Se me está haciendo vicio acariciar tu cuerpo El besarte en los labios y respirar tu aliento Si no te tengo cerca ya no encuentro la calma Es que te has adueñado poco a poco de mi alma Y se me hacen eternas las horas para tenerte a mi lado Y poderme beber tus caricias y tenerte entre mis brazos Si estoy contigo soy dichoso, es que eres toda mi ilusión Me has atrapado con tus besos, te has adueñado de mi amor Lo que más quiero en esta vida es vivirla junto a ti Y despertaré cada mañana, saber que tú estás junto a mi Y así poder amarnos siempre Hasta el fin Música Y se me hacen eternas las horas para tenerte a mi lado Y poderme beber tus caricias y tenerte entre mis brazos Si estoy contigo soy dichoso, es que eres toda mi ilusión Me has atrapado con tus besos, me has atrapado con tus besos, te has adueñado de mi amor Lo que más quiero en esta vida es vivirla junto a ti Y despertaré cada mañana, saber que tú estás junto a mi Y despertaré cada mañana, saber que tú estás junto a mi Saber que tú estás junto a mi, saber que tú estás junto a mi Y así poder amarnos siempre Hasta el fin Si estoy contigo soy dichoso, es que eres toda mi ilusión Me has atrapado con tus besos, me has atrapado con tus besos, me has atrapado con tus besos, te has adueñado de mi amor Lo que más quiero en esta vida es vivirla junto a ti Y despertaré cada mañana, saber que tú estás junto a mi Y así poder amarnos siempre Hasta el fin Música Música